Es que si hay amor, tengan la comunicación necesaria para salir adelante en esta relación. Así que vamos a apoyarlos en lo que se necesite. Luis Fer, y creo que sería muy sano, yo no soy especialista, pero creo que sería muy sano que te alejaras un poquito de Alexia. Si la quieres como amiga, aléjate un poquito de Alexia. Sí, pues ya. ¿Sí? ¿Tú también vas a estar bien? No, sí, pero lo que más me duele es que tenemos un año conociéndonos. Yo no sé. A Oscar también lo quiero, lo quiero mucho, y al igual que ha apoyado a Alexia, ha apoyado a Oscar. Y me duele ver llorar a Alexia y ver a Oscar. O sea, yo siempre, si hay problemas o no, yo nunca estoy entre la espada ni la pared. Siempre intento apoyar a los dos y hablar con los dos. Alexia va y llora conmigo, yo pues ya agarro y hablo con Oscar. Oye, Oscar, así, así. Debo que iba a estar bien. Nunca he estado a favor de uno ni de otro, nunca he intentado ligar a Alexia, ni lo intentaría ligar. Creo que a mí en mi casa me enseñaron a respetar y jamás me metería con la novia de uno de mis amigos. Es lo único que voy a decir y ya que quede en Oscar. Pues creo que sería importante que tú y Oscar también aclararán esto. Y que a Oscar le quede claro que solamente hay una amistad de por medio y que no hay algo más. No hay un sentimiento de amor más allá de una amistad. Entonces te pido que te acerques a Oscar y lo aclaren. ¿Sí? Sí, señor. Ánimo. Soy especialista, pero creo que será muy sano que te alejaras un poquito de Alexia. Si la quieres como amiga, aléjate un poquito de Alexia. Sí, pues ya. ¿Sí? Ni de otro, nunca he intentado ligar a Alexia, ni lo intentaría ligar. Creo que a mí en mi casa me enseñaron a respetar y jamás me metería con la novia de uno de mis amigos. Es lo único que voy a decir y ya que... ¿Tú también vas a estar bien? No, sí, pero lo que más me duele es que tenemos un año conociéndonos. Yo no sé. A Oscar también lo quiero, lo quiero mucho. Y al igual que ha apoyado a Alexia, ha apoyado a Oscar. Y me duele ver qué. Es que si hay amor, tengan la comunicación necesaria para salir adelante en esta relación. Así que vamos a apoyarlos en lo que se necesite. Luis Fer, y creo que sería muy sano. Yo no sé. Llorar a Alexia, a Oscar. O sea, yo siempre... Si hay problemas o no, yo nunca estoy entre la espada ni la pared. Siempre intento apoyar a los dos y hablar con los dos. Alexia va y llora conmigo. Yo después agarro y hablo con Oscar. Oye, Oscar, así, así. Debo que iba a estar bien. Nunca he estado a favor de uno ni a...